Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Espero que le estés pasando muy bien este día. Y vengo hoy a entregarte un encantador mensaje del mundo elemental. En específico de las hadas, porque han estado muy insistentes el día de hoy en recordarte que los ciclos perfectos de la naturaleza siguen, que ellos no dependen del caos, del miedo, de lo que digan alrededor. Ellos confían plenamente en sus procesos y continúan con esa fe. Y es así que ahora llega nuevamente la primavera. Y con la primavera las hadas se están preparando, trayendo ese resurgir y ese renacer, ese florecer de la naturaleza, de los árboles cuando dan frutos, del verdor de los árboles, del pasto. Las hadas hoy vienen con millones de flores en las manos a traerte esperanza, porque ellas también se están uniendo a esta batalla, a este tiempo de caos. Y vienen a decirte que confíes, que cierres tus ojos y que imagines que estás ahí en el bosque, inhalando el aroma y la fragancia de las flores. Que levantes tu vibración y que ayudes al planeta Tierra a vibrar más alto para que esto termine pronto. Confía y sé como la misma naturaleza, que no duda, continúa su ciclo perfecto. Este es el mensaje que ellas vienen a entregarte el día de hoy. Espero que tengas un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar.